Ajedrez. ¿Qué les parece? Entonces moveré mi peón. Y yo moveré el mío. Abus, necesitamos el carrete y no está. Felicitaciones. Profesor, ¿tampoco lo ha visto? ¿El carrete? No lo he visto. ¿No ven que estamos jugando? ¿Les gustan los juegos de mesa, como el dominó, por ejemplo? Casi todos lo han jugado. Pero ¿saben de dónde proviene? El dominó lo inventaron los antiguos chinos. Hicieron azulejos y los decoraron con puntos como si fueran dados. Y ese juego que se parece mucho a las damas, pero es más complicado, se llama Bacamón. El Bacamón se originó en Persia y desde ahí se extendió por todo el mundo. Pero el juego más retador de todos es el ajedrez. El ajedrez se inventó en India y actualmente el juego es apreciado en todo el mundo. Lo juegan los adultos, los niños e incluso las computadoras. El ajedrez es un deporte, pero lo más importante para jugar ajedrez no es el poder de las manos, sino el poder de la mente. ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Es nuestro! ¡Por favor, lo necesitamos! ¡Tenemos que hacer algo con él! ¡Pero lo estamos usando! ¡No pueden esperar! ¡Lo necesitamos para reemplazar al peón! ¡Oh! ¿Nuli podría servir como reemplazo del peón? ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡Llévenselo! ¡Y tú, párate ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¿Qué debo hacer? ¡Tú jugarás con las blancas! Y ahora derribo su caballo. ¡Y nosotros derribamos el suyo! ¡Aquí va! ¡No, no, 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 jovencito! ¡Espera! ¡Esto regresará aquí! ¡Nulik! ¡Vuelve a tu lugar! ¿Para qué? ¡El peón no se mueve así! ¿Y cómo se mueve? ¡Avanzas un cuadro hacia adelante en cada movimiento! ¡De todas las piezas, el más débil es el peón! ¡Qué enredo! ¿Y cuál es el más fuerte, ah? ¡Esta! ¡La reina es la mayor amenaza para el rey! ¡Ah! ¡Y por qué no soy la reina! ¡Así el rey se las vería conmigo! ¡Ya verán! En el ajedrez, cada jugador tiene un ejército blanco o negro, con ocho peones, dos caballos, dos alfiles, dos torres y una reina. Todos ellos trabajan juntos para su rey, tratando de protegerlo mientras atacan a su enemigo. Si el rey se encuentra en una posición donde pueda ser capturado, el atacante dirá, ¡Jaque! Y si el rey no tiene ningún lugar hacia donde huir, se dice, ¡Jaque mate! El primero en hacer jaque mate al rey del oponente, gana. ¡Moveré mi reina! ¡Sí! Y yo, la mía. Entonces capturaré a su reina. ¡Ajá! En serio, entonces capturaré a la suya. ¡Abus! ¿Ya puedo irme? A uno. Y bien, ¿ya quiere rendirse? ¡Oh! Ni el juego. ¿Y usted? ¡Nulik! ¡Adelante! ¡Horra! Nos haremos a un lado. ¡Adelante! ¡Ah! Ahora capturaré el caballo. ¡Se escapó! Muy bien, peón. Una vez más, adelante. ¡Oh! ¡Abus! ¿A dónde voy ahora? ¿No ves el borde? No irás a ningún lado. Ahora eres la reina. ¿Qué? Las reglas del ajedrez dicen que si un peón llega hasta el otro lado, puede convertirse en cualquier pieza que ya se haya capturado. ¡Horra! Entonces seré la reina y seré la pieza más fuerte del juego. Oye, reina. ¡Vuelve aquí! Por si no lo sabes, esto aún no termina. Atrapamos al peón con la reina. Reina, este es tu nuevo lugar. ¡Jaque! ¡Jaque! ¡Sí! Ahora ponte aquí. ¡Jaque mate, colega! ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Sí, perdí! ¡Horra! ¡Tish, tish, tish! ¡Jaque, jaque, jaque! Profesor, les encontramos el peón perdido. Y ahora Nuli puede venir con nosotras. Yo no iré a ninguna parte. El ajedrez es el mejor juego del mundo. Debían ver cómo le dice Jaque mate al profesor Eugenio. ¿En serio? Bueno, Abus ayudó un poco. ¡Jaque, jaque! De hecho, Abus me dijo hacia dónde ir. ¡Pero ahora soy la reina! El monitor para bebé. ¡Oh! ¡Es mi monitor para bebé! ¡Encendido! ¡Prueba, prueba! ¡Probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Probando! ¡Funciona! ¿Por qué no se los damos a los Johnson? Ellos acaban de tener un bebé. ¡Ah, ah! ¡Es mío! Y planeé usarlo. ¿No eres muy grande para eso? ¡No, claro que no lo soy! Bueno, no sabía que aún eras un niño pequeño. Y además egoísta. ¡No se darán cuenta de esto! Oigan, Fitzis, ¿están ahí? ¡Aquí estamos! ¿Por qué nos llamaste? Les mostraré que puedo leer la mente. Eso es muy difícil de creer. Ok, se los mostraré. Los dejaré solos y esconderán este botón donde quieran. Y ya verán que lo encontraré. ¡Ja! ¡De acuerdo! ¿Dónde lo escondemos? Bien, debemos pensar en algo. Ah... Por aquí, debajo del teclado. ¡Genial! ¡Vamos, Nulik! ¡Puedes entrar! ¡Ya estamos listos! Y ahora les voy a leer la mente. Aquí voy. Hmm... ¡Escondieron el botón aquí! ¡Miren! ¡Tarán! ¡Sí, nos lee la mente! Ah, es cuestión de suerte. Pero no lo hará de nuevo. Te aseguro que lo haré. ¡Debemos ser más ingeniosos! Verda es la chica más hermosa de la clase. Y ella lo sabe y no duda en sacarle provecho. Incluso suele ser ingeniosa. Cuando necesita ayuda en su tarea, de pronto Dígito se convierte en su mejor amigo. Y si no quiere cargar su mochimática, ella dice... ¡Fuego, por favor, ayúdame! ¡Eres un fixie tan fuerte! Pero todos los chicos somos iguales. Dígito lo hace. Y Nulik también. Y supongo que yo también. Aunque en realidad, Simka me agrada más. O tal vez Verda. O ambas. Aún no me he decidido. Verda puede ser difícil. Y a veces, algo mandona. Pero si algo estoy seguro, es que Verda es una buena amiga. Una que siempre viene a ayudarte. Bueno, eso solo sí. Puede dejar de mirarse al espejo. Deberíamos ocultarlo en este portalápices. Pero luego nos concentramos en otro lugar. No está mal, pero no funcionará, Fitsis. ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está aquí! ¿Tú? Simka, ¿estabas pensando en el portalápices? ¡No, lo juro! Mi mente estaba en blanco. Entonces, ¿cómo lo hizo, ah? ¡Hm! ¡Ajá! Tom Tomás, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? Las veces que quieran. Ya sé cómo es que lo hace. Es un monitor para bebé. Así escucha lo que decimos. ¡No lo entiendo! ¡No! La unidad de los padres... ¡No! ...a vigilar a sus bebés... ...el sistema tiene dos unidades... ...que parecen teléfonos inalámbricos. Los padres mantienen una de las unidades junto a ellos... ...y colocan a la otra en la habitación donde duerme el bebé. Si el bebé despierta y comienza a llorar... ...la unidad en el cuarto del bebé... ...recibirá el sonido... ...y lo enviará por ondas de radio a la unidad de los padres. Mamá o papá oirán el llanto e irán a confrontar a su bebé. Así que nos está oyendo. Yo sé lo que haremos esta vez. Lo esconderemos debajo del globo terráqueo. ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ah? ¿Dónde está? Si lees la mente, encontrarás el botón. Debajo del monitor para bebé. Me engañaron. Eso no está bien. ¿Y crees que espiarnos sí lo es? Lo siento. Me pareció divertido. Como sea. Estás muy grande para eso. A menos que realmente lo necesites. No soy un bebé. Tan solo me estaba... divirtiendo. Se lo daré a mi mamá. Mamá, no soy egoísta. ¿Cómo dices? Le daremos el monitor a los Johnson. Y mis juguetes para su hijo pequeño. No creo que ese bebé pueda jugar con esto. ¿Y eso qué? Pronto crecerá y será un niño grande. ¿Verdad? Como yo. La reacción en cadena. Tom Tomás, ¿qué haces? Nolik, déjame en paz. No, en serio. ¿Qué es eso? No me distraigas. ¿Quieres? Nolik, mira lo que hiciste. ¿Yo? Y todo por distraerme. ¿Pero qué hice? Llevo media hora haciendo esa fila y la arruinaste. Oye, Tom Tomás, ¿puedes oírme? Tom Tomás, déjame salir. Nolik, ¿estás allá adentro? Sí. ¿Y cómo acabaste allá adentro? No es asunto tuyo. ¿Por qué estás molesto? Porque me da la gana. ¿Ah, sí? Entonces, quédate ahí. No te necesito. Adiós. Oh, Simpia, ¿qué te ocurrió? ¿Te lastimaste? ¿Y eso qué? ¿Te duele? Déjame sola, Hera. Siempre te meches en lo que no te importa. Vamos. ¿Por qué estás tan molesta? Nolik me trató muy mal. ¿Y por eso me tratas mal a mí? Perdóname, Hera. ¿Y él dónde está? Allá. Vayamos a verlo. Nolik, es Hera. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué fuiste grosero con tu hermana? Porque Tom Tomás lo fue conmigo. Ya entiendo. Fue una reacción en cadena. ¿Una qué? Encender un tronco no es fácil. Pero es fácil encender un fósforo. Usarlo para encender el carbón, el carbón para encender la rama y la rama para encender el tronco. ¿Nunca han visto cómo se expande el fuego? Es el típico ejemplo de una reacción en cadena. Así que tengan cuidado con el fuego, porque solo un fósforo o un pequeño trozo de carbón puede producir un desastre. Sí, y esto podría hacer que todo un bosque se incendiara. Y todo por una sencilla reacción en cadena. No entiendo. ¿Qué reacción es esa? Ya no entiendes, Nolik. Tom Tomás fue grosero contigo. Tú lo fuiste con Simca y Simca fue grosera conmigo. Ahí está la reacción en cadena. Sí. Y la rudeza fue la chispa. Solo se extiende, se extiende y se extiende como un incendio. ¿Me perdono, Simca? Sí, claro. Tengo una idea. ¿Por qué no iniciamos nuestra propia reacción en cadena, pero al revés? ¿Cómo se hace? No vamos a propagar el sentimiento de ira, sino de amor. ¿Pero cómo? Es sencillo. Lo que tenemos que hacer es sonreír y tratarnos con cariño. Es una buena idea. Podemos hacer que Tom Tomás se alegre también. Yo sé qué hacer. Ayúdenme con este dominó. ¿Quieren? Todo el universo está compuesto de átomos, que son partículas extremadamente pequeñas que ni se pueden ver con el microscopio. Pero cuando se divide un átomo, se produce una explosión. Y esa explosión puede originar otra explosión y otra explosión y otra, ocasionando una reacción en cadena. Y una gran cantidad de pequeñas explosiones origina una gran explosión como la bomba atómica. El arma más letal conocida por el hombre, aunque la energía atómica también se usa con fines pacíficos. Por ejemplo, una central nuclear usa esa energía para producir electricidad y agua caliente. Y los barcos rompehielos con propulsión nuclear rompen el hielo del Ártico para que los barcos puedan navegar. ¡No! ¡Está listo! ¡Nulik, búscalo! Ajá. Ahora le mostraremos a Tom Tomás cómo funciona una reacción en cadena para sentirse bien. ¡Ahí viene! ¡En sus marcas ya! ¿Qué está pasando? No. ¿En serio? Tom Tomás, mira esto. ¡No! 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 ¡Tiris! ¡Eso fue algo increíble! ¡No puedo creer lo que vi! ¡Cómo lo hicieron! ¡Esto fue una gran... ¡Reacción en cadena! ¿Cómo? ¡Reacción en cadena! El timbre ¡Nulik! ¡Nulik! ¿Qué haces aquí? ¿Tan solo silbo? ¿Piensas seguir silbando hasta que regrese Tom Tomás? Se fue con sus padres una semana. Y tenemos invitados. ¿Recuerdas? ¿Invitados? ¡Invité a todo el mundo! ¿De la escuela? ¡Sí! ¡Genial! ¿Acaso se quedaron dormidos o qué? Primero nos invitan y ahora no nos dejen entrar. Pues compartiré el regalo contigo. Fuego. Mejor vuelve a intentarlo. Cuando lleguen sonará el timbre. ¿Para qué? ¿Por qué no hacen como nosotros y entran por la cerradura? No pueden. Eso no está bien, Nulik, porque son nuestros invitados. El invitado toca el timbre y el anfitrión lo hace pasar. No suena. ¿Crees que se haya averiado? Deberíamos repararlo. Antes de repararlo, debemos saber que se dañó. Primero lo reparamos y así sabremos qué fue. En la antigüedad, la gente colgaba una campana sobre la puerta con una cuerda y los invitados alaban la cuerda para que sonara. Ahora los timbres son eléctricos y hacen toda clase de sonidos. Zumbidos, campanazos e incluso unos emiten sonidos de aves. Los sonidos vienen desde una caja dentro de la casa llamada campanilla. Para que suene la campanilla, se presiona el botón ubicado afuera. El botón funciona como un interruptor. Pero en vez de encender una luz, emite un sonido. ¿Verdad, me acompañas? Debería pensarlo mejor. Sí. ¡Zimka! ¿Crees que los invitados vayan a venir? Ajá. ¡Zimka! ¿Era? ¡Hola! El timbre no funciona. Debió averiarse. ¡Qué extraño! Lo oímos esta mañana. ¡Nulik andando! Primero revisaremos los contactos. ¡Sí! ¡Están bien! Ok. Ahora la bocina. Ah, la bocina está bien. Quizás sea la electricidad. ¿Y si yo desconecto los cables y los cambio? ¿Y eso para qué? Pronto lo sabrás. ¡Ah! ¿Sabes qué? Mejor conectemos los cables juntos. ¿Y no es peligroso? Ya lo veremos. Descuida. No pasará nada. Fuego es el motor de la clase. Es el más rápido, ágil y valiente. Fuego no se queda tranquilo ni un segundo. Y siempre está buscando aventuras. Las ideas nuevas hierven en su cabeza. Y por eso se llama Fuego. Pero no todas sus ideas son buenas. Así que casi siempre termina lastimado. Es algo que no puede evitar. Si tiene alguna idea, incluso puede olvidar lo que aprendió en clase. Abus lo castiga por eso. Pero a Fuego eso no le afecta porque seguramente se le ocurrirá otra brillante idea a los dos segundos. A decir verdad, Fuego es mi favorito. Entre los chicos de la clase. Cuando él está, nadie se aburre. Oigan, allá abajo. Descubrí por qué no funciona. Entonces, ¿cuál es la razón? No hay electricidad en la casa. Por eso el timbre no funciona. ¿Y qué? ¿Acaso no podremos entrar hasta que vuelva la electricidad? ¿Y cuándo volverá? No sé. Quizás se tarde algunas horas, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya regresó! ¡Ah! ¡Ya no toquen! ¡Fuego, ya basta de bromas! ¡Él no está tocando! No soy yo, Simka. ¿Y entonces quién es? ¡No lo sé! Pues yo sí. El timbre está sonando. Porque Fuego puso los cables juntos. Cierto. Pero ya lo voy a arreglar. ¡Ja! Tus invitados son muy escandalosos. Sí. Por suerte, hoy no están los humanos. ¡Hola! ¡Hola, queridos invitados! ¡Entren a la casa por la cerradura! ¡Bien! ¿Entramos? ¿A dónde? ¿A la casa? No. Nosotros somos invitados. ¿Y qué hacemos? Los invitados tocan el timbre. Ok. Sujétenme. ¡Ja, ja, ja! El elevador. Papus, mamus, vengan rápido. ¡No ocurre! Tom Tomás irá a ver el circo. ¿Y eso qué? Queremos ir con él. ¿Podemos? ¡Claro que no! ¿Los dos solos sin supervisión? ¿Cómo que sin supervisión? ¿Sus padres estarán ahí? Tendremos mucho cuidado. Y nadie nos podrá ver. Si los padres de Tom Tomás también van. ¡Hurra! ¡Podemos ir! ¡Un segundo! Pero ni siquiera he dicho que... Sí. Sí. Zinca, Nulik, ¿dónde están? Tenemos que irnos ya. Tom Tomás, debemos irnos. ¡Ya voy! Estamos listos. Suban a la capucha. ¡Oh! ¡Mira quién irá hoy al circo! ¿Qué es lo que está pasando? Parece que se dañó el elevador. No se preocupen. Operadora de emergencia. Estamos atrapados en el elevador. Entendido. Esperen, por favor. Repararemos el elevador en una hora. ¿Una hora? Entonces nos llegaremos al circo a tiempo. Tom Tomás, iremos por Papus y Mamos. Ellos lo van a reparar. La gente necesita los elevadores para poder subir a los pisos de grandes edificios. Cuando alguien entra a un elevador y presiona el botón, se enciende el motor eléctrico del elevador. Este ala el cable que está atado a la cabina del elevador y el elevador va al piso que desee. El cable cuelga sobre una rueda que, por lo general, tiene una carga de contrapeso atada al otro extremo. Este contrapeso balancea el elevador y ayuda a que el motor eléctrico haga su trabajo. Me pregunto cuál será la razón. Creo que hay algo allá que se atoró. Parece que hallaron el problema. Hay que arreglarlo rápido. Nos llegamos al circo a tiempo. ¿Saben? Podemos traer el circo hasta aquí. Damas y caballeros, les presentamos a los espectaculares Fixies. ¡Y ahora presten atención a la cuerda floja! ¡Ain coefficient de luz! ¡Bien! ¡Guau! ¡No mires abajo! Cerraré los dos para no poder ver nada. Y ahora presentamos a nuestros gimnastas aéreos. Siguiente acto, demostración de fuerza. ¡No sale! Yo sé cómo arreglarlo. Con un número que desafía a la muerte, suban la mirada. ¡Vamos, espera! ¿A dónde vas? ¡Al motor eléctrico! ¿Saben la forma correcta de comportarse en un elevador? En primer lugar, los niños pequeños nunca deben entrar solos al elevador. Deben entrar con sus padres u otros adultos que conozcan bien. Al subirse al elevador, el adulto siempre debe entrar primero y luego el niño. Al momento de salir, es al revés. Primero sale el niño y luego el adulto. Si llevas a un perro en el elevador, asegúrate de que su cola y la correa estén adentro para que no se atoren en la puerta. Y una cosa más. Si el elevador se detiene por alguna razón, no intentes abrirlo tú mismo. Presiona el botón para llamar al operador de emergencia y espera a que llegue el personal de reparación. ¡Oh, los Pixies! ¡Llegué al motor! ¡Enciéndelo! Lo arreglaron. Lo hicieron rápido. Ahora llegaremos a tiempo. No había de qué preocuparse. ¡Alto! Es demasiado alto. Don Tomás se fue al circo. ¡Nos dejó! No te pongas así, Nulik. Nuestro circo es tan bueno como el suyo. ¿Verdad, Papus? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¿A quién le dices gracias? ¿Cómo que a quién? Al que reparó el elevador. El extinguidor de fuego. Bien. ¿Quién puede decirme en casa cuál es el mayor peligro de todos? ¡Hocico! Los perros son peligrosos para los Pixies. Pero ¿a qué le tememos más los humanos y nosotros? ¡Fuego! ¿Dónde? Yo solo estaba contestando su pregunta. Aunque tu broma fue terrible. La respuesta es correcta. No hay nada peor que estar atrapado en una casa incendiándose. No sé mucho de química. Pero sé mucho de física. Es una idea interesante. ¿Debo intentarlo? Por eso cada mochimática tiene dentro un extinguidor de fuego. ¿Y cómo funciona? Bueno, se los mostraré al final de la clase. Nulik, oye. Grita fuego. ¿Para qué? Solamente quiero saber cómo el profesor activa el extinguidor de fuego. Lo siento, fuego. No pienso hacerlo. ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú otra vez! Yo solo bromeaba. ¡Es una broma tonta! Y quiero que te vayas. Ahora mismo. De hecho, debería llamar a tus padres para discutir tu terrible comportamiento. ¡No se juega con el fuego! Recuerden, no jugar nunca con fuego. Tampoco deben jugar con fósforos ni encendedores. Todos saben eso. Pero esas no son las únicas cosas que pueden iniciar un incendio en una casa. También la estufa y la chimenea. Y no olviden los aparatos eléctricos. Como hornillas eléctricas, calentadores y la plancha. Si no actúan con cuidado cerca de esos aparatos, pueden causar un incendio. Y no debemos olvidar tomar más precauciones con luces de bengala, velas y fuegos artificiales. Las chispas pueden saltar y encender cosas altamente inflamables como papel, madera o ropa. Entonces, ¿qué hacer si de repente se produce un incendio? Pues, llamar a los bomberos o al número de emergencia que regularmente se utiliza en tu país. ¿Ah? ¿Qué sucede? Imposible. No lo creo. ¿Fuego? Se está quemando. ¡Fuego! ¿Qué debo hacer? Necesito el extinguidor de fuego. ¿Dónde está? Así es como la mochimática se convierte en extinguidor de fuego. ¿Ahora lo entienden? Lo entendemos. ¡Hay un incendio! ¡Y es por allá! ¡Ya basta! No sabes cuándo detenerte, Fuego. Esta vez es verdad. Deben creerme, es por allá. Buen intento, Fuego. Oh, miren. ¿Uso humo esta vez? No, Simka. El humo viene del fuego. Ajá. Seguro que esta vez es de verdad. Es verdad. Juro que no estoy mintiendo. Creo que dice la verdad. No es broma. Ahora sí tenemos un verdadero incendio. Perra, Simka, apaguen el soldador. Ajá. Listo. Con cuidado, chicos. Deben mantenerse lejos del fuego. ¿Cómo puedo ayudar? Saca tu extinguidor de fuego. ¡Apagamos! 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 Anteriormente, la gente apagaba los incendios con agua o arena. Hoy, también usan extinguidores de fuego. El extinguidor de fuego es un cilindro con una manguera. Suele estar pintado de rojo para verlo mejor. El cilindro se llena con un polvo o espuma especial. Si alguien quiere apagar un incendio, apunta la manguera hacia el fuego, retira el pasador y presiona la manilla. La espuma o polvo se dispara del extinguidor apagando el fuego. Nuestro extinguidor de fuego es demasiado pequeño para este incendio. Necesitamos que lo apague el profesor Eugenio. Ya lo llamé. Muy bien. ¿Dónde es el fuego? ¡Hurra! ¡Apagamos el fuego! Ustedes los Fixies son lo máximo. Gracias, me salvaron el laboratorio. No fue nada, colega. De no ser por ustedes, se habría quemado absolutamente todo. Me pregunto cómo se inició ese incendio. ¿Fuego? Yo no tuve nada que ver. Sí, claro. ¿Y quién andaba gritando fuego, fuego? ¿Sabes qué? Quizás fuiste tú quien comenzó el fuego. Si eso fue lo que ocurrió, ni se te ocurra regresar a la escuela sin tus padres. Colega, colega, espere. Todo es mi culpa. No apagué el soldador. Disculpe. Pienso que también debería llamar a sus padres. Don Tomás, ¿cuándo puedo ver la nueva bola del árbol? ¡Ya quiero verla! Ya te dije. La verás cuando la haya puesto. No estás espiando, ¿verdad? Claro que no. ¿Y ahora puedo mirarla? Claro. Echa un vistazo. ¿Cuál es? Aquí está. ¡Ah! ¡Lo rompiste! Está bien. No te pongas triste. ¿Se me ocurre una idea? Don Tomás, mira el caleidoscopio. ¿Para qué? Ya lo he visto. Vamos. Seguro que esto nunca lo has visto antes. ¡Wow! Genial, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es mi nuevo intento. El caleidoscopio pirata. Genial, ¿verdad? Ajá. Es grandioso. En verdad me gusta. Hola, Don Tomás. Escuché que tienes una nueva bola para colocarla en el árbol. ¿La puedo ver? Ahí está. ¿Dónde? Ahí. ¡No! ¡Oh! ¡Eso es terrible! ¿Por qué hiciste eso, Sinka? Vamos, ya estaba más animado. ¿Cómo? Dime. Con el caleidoscopio, lo que nos enseñamos. ¿Qué hace que un caleidoscopio tenga patrones tan hermosos? Ah, porque hay trozos de cristal multicolores que están dando vueltas dentro de él. Y también porque tiene espejos adentro. Normalmente solo hay tres y están unos frente a los otros. Así, cada pieza de vidrio hace varios reflejos que crean los hermosos patrones simétricos del caleidoscopio. Además, puedes poner lo que desees en un caleidoscopio. Y cada pieza hace su propio patrón especial. Sí, hay toda clase de caleidoscopios. Algunos tienen botones adentro, otros tienen flores e incluso algunos tienen insectos. Una vez, un hombre muy rico tuvo un caleidoscopio hecho con piedras preciosas. Sí, quizás no habría sido tan hermoso si solo lo llenara de billetes. Tom Tomás, mira el caleidoscopio. Lo acabo de ver, es de piratas. No, ahora no es de piratas. Lo cambiamos. Vamos, ven a mirarlo. ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Mucho! Oigan, ¿qué le pusieron dentro? Algunos trozos de la bola de Navidad. Es mejor para Navidad, ¿no lo crees? Ajá. Ah, como que no funcionó. ¡Feliz Navidad! Venimos a ver la nueva espléndida bola de Navidad. ¿Qué ocurre? Mejor que ni pregunten. Tengo una idea. ¡DON TOMÁS! ¿Qué? ¡Mira el caleidoscopio! ¿De nuevo? No quiero. Te digo que mires, de nuevo. Bien. ¡Genial! ¡Guau! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¿Ahora ya te sientes bien? Sí. Es realmente hermoso. Y eres el único humano en el mundo que lo ha visto. ¿Qué te parece? ¡Gíralo! Es grandioso, ¿verdad? Diseños hermosos cautivan mis ojos en el caleidoscopio. Momentos perfectos, bosques eternos. En el caleidoscopio. En el caleidoscopio. Mágicas flores brillan frente a mí. Pétalos bailan sin fin. Caleidoscopio. Caleidoscopio. Un túnel de sueños para ti. Caleidoscopio. 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 Un túnel de sueños para ti. Caleidoscopio. Caleidoscopio. ¿Qué quería hacer? Hola, amigos. Tom Tomás. Vine a ver la nueva bola de Navidad de este año. Está bien. ¿Qué es más importante? Tener amigos increíbles. O una bola en el árbol de Navidad. El nivel Tom Tomás, lo siento mucho No podremos ir al cine este fin de semana ¿Por qué? Tendré que ir a África por trabajo, salgo mañana ¡Oh, genial! ¿Y yo puedo ir contigo? ¿A África? ¿Y sabes dónde queda en el mapa? África, ahí está No, eres muy pequeño Cuando crezcas hasta la cima de África, te llevaré conmigo ¿De aquí hasta? Tom Tomás, ¿qué estás haciendo? Quiero ver si puedo llegar hasta la cima de África ¿O no? ¿Y ya sabes cuánto miras? No Entonces, vamos a medirte para saber cuánto mides Solo debes sostener este libro, ¿de acuerdo? Simka, ¿cómo podremos saber qué es más alto? ¿La cima de África o esta línea? No está fácil Necesitamos una pieza de tubo flexible Oh, ¿yo puedo ir a buscarlo? Sé dónde está Haremos una herramienta para tener la respuesta Se llama nivel del agua Hagamos un experimento Primero vertemos agua en dos botellas En una un poco más Y en la otra un poco menos Ahora las conectaremos con un tubo Para que el agua pueda fluir entre ellas ¿Lo ven? El agua fluye y fluye Y luego se detiene Se detiene cuando hay la misma cantidad de agua Dentro de ambas botellas Y si hacemos esto con un simple tubo Se convierte en una poderosa herramienta Llamada nivel En la cual el agua siempre está a la misma altura En ambos lados Yo superviso el nivel del agua de este lado ¿De acuerdo? Ten cuidado que el agua se puede salir Nulik, ¿cómo va el nivel? El agua en el tubo está justo en la marca Ahí tienes, Tom Tomás La marca del agua muestra tu estatura ¿Y? Parece que Tom Tomás aún no tiene el tamaño para ir a África ¿Y si levantamos el tubo un poco? Inténtalo si quieres Pero no podrás engañar al agua ¿Lo ves? El nivel de agua de tu lado permanece igual del otro lado Ah, me tomará mucho tiempo crecer así ¿Y si intentamos bajar un poco más el mapa? Eso no sería honesto Pero sería una opción Hay muchos grandes proverbios Pero mi favorito es Mide dos veces, corta una vez Y para medir bien necesitas algunas herramientas La más sencilla es la regla Con su ayuda podemos descubrir la longitud de un objeto Un reloj puede indicarnos cuánto tiempo ha pasado Un velocímetro nos muestra la velocidad en la que nos movemos En un auto o en una bicicleta Un medidor eléctrico rastrea cuánta electricidad estamos usando Un decibelímetro puede decirnos quién está gritando o pisando fuerte Y un compás de vara se usa para medir con precisión el tamaño de una moneda o un agujero No podríamos trabajar sin esas valiosas herramientas Si no medimos cuidadosamente las cosas que construimos Todo a nuestro alrededor podría desmoronarse ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡Qué extraño! Parece que estás más alto Entonces, ¿me llevarás contigo? Sí ¿Estás listo? ¡Hurra! Pero todos los que van a África deben ser vacunados Estás listo para eso, ¿no es cierto? ¿Yo necesito vacunarme? ¿Con agujas? Sí Una contra la malaria, la mosca tsetse, la mordida del cocodrilo En total son 10 vacunas ¿Son 10? Sí, 10 Ah, papá, ¿sabes? Era una broma Cuando te fuiste, bajé el mapa Bien, ya veo Lo de las vacunas también era broma ¿Qué? ¿Entonces no necesito vacunas? Las necesitas, pero no son 10 ¿Cuántas son? Son 9 No existe vacuna en ningún lado Que evite que te muerda un cocodrilo El sensor de movimiento Hay que reemplazar esta pieza por una nueva Tengo una idea ¿Qué tal si la buscamos en el almacén? Así no perdería tiempo ¿Y podría seguir con la reparación? Muy bien Solo recuerden el código de la pieza A-8375 Seguro lo recordaré ¿Por qué Lisa siempre llega en el mal momento? ¿Tenemos que esperar a que se vaya? Claro que no Vamos a escabullirnos Digito, ¿encontraste la pieza? Aquí está ¿Están listos? Sí, lo estamos Andando Oh, profesor Eugenio está aquí Ah, ¿y sabe por qué esa puerta se abre y... Oh, ¿se cierra sola? Ah, claro que lo sé, Lisa Es porque la convertí en una puerta automática Ayer le instalé un sensor de movimiento El sensor de movimiento es un ojo electrónico que vigila todo lo que se mueve frente a él ¿Han visto cómo se abren solas las puertas en las tiendas o en el aeropuerto? Estas se abren con el sensor de movimiento Si el sensor nota que alguien se acerca a la puerta Le envía una señal al motor eléctrico de la puerta El motor eléctrico abre la puerta y la cierra automáticamente Después de que pase la persona Ese hombre es increíble Aunque algo desordenado La puerta es automática Pero, ¿por qué no se abrió cuando entramos? Somos muy pequeños para el sensor de movimiento Pero la pieza es mucho más grande Como para que el sensor pueda captarla ¿Y ahora cómo entraremos? Podemos engañarlo Si vamos pegado a la pared Vamos a pegarnos lo más que podamos a la pared Esa puerta en verdad es demasiado automática Y ahí están esas piezas de nuevo ¿No las había recogido? ¡Ah! El sensor se volvió a activar Solo hay una salida Dañarlo ¿Para qué dañarlo? Lo que hay que hacer es desactivarlo El sensor se usa para ayudar a la gente En todo tipo de situaciones Por ejemplo El sensor de movimiento percibe Cuando alguien se mueve Abriendo la puerta O encendiendo la luz Algunos autos están equipados Con sensor de lluvia Si empieza a llover o nevar El sensor activa automáticamente El limpia para brisas También hay sensores que reaccionan Con el nivel de iluminación En la noche Cuando oscurece Se usan los sensores Para encender los postes de luz de la calle Y en la mañana Cuando hay luz Se vuelven a apagar Un sensor de humo Detecta cuando hay humo En el lugar El sensor se puede usar Para activar la alarma de incendio O incluso Un sistema automático Para extinguir el fuego Lo apagué Eso funcionará Buen trabajo ¡Vámonos! ¡Ví, ví! Profesor Eugenio Misión cumplida ¡Ah! Bien hecho, Fixies En realidad no tan bien Esta pieza es A7583 Ajá Y yo pedí la A8375 Dígito ¿No dijiste que recordabas el código? Lo sabía Pero creo que lo olvidé Ah, Dígito No puedo creer que lo olvidarás Muy bien Solo tenemos que buscarla una vez más Gracias No es necesario Yo mismo la busco Oh, olvidamos avisarle al profesor Que apagamos el sensor Y me temo que espera Que la puerta se abra automáticamente ¡Profesor Ardo! Disculpenos Fue sin querer El respiradero Tom Tomás Tom Tomás Ok Simka Erra Miren esto Es hermosa, ¿verdad? Oh Espléndida Es una baratija Es totalmente inservible Inservible Mira lo bien que se ve con mi pinza de cabello Lo que en verdad necesitas Son cosas realmente útiles Como esta escalera que conseguí Es espléndida ¿Y qué piensas escalar con esa cosa? En cambio, mi espejo es lindo y útil Oh, es espléndido Erra, dices que todo es espléndido Pues esto es algo súper espléndido Que seguro tú no tienes Oh, ¿qué es eso? Es una súper garra mecánica Debe ser perfecta para rascarse la espalda Mira lo que tengo Una fotografía de Vector ¿Y él mismo me lo firmó? ¿Estás segura que fue Vector? ¿Tienes la fotografía del Fixie más valiente en toda la paz de la Tierra? Sí, y el más opuesto ¿Seguro que es él? No lo creo Déjame mirarlo No ¿La mancharás? Te engañaron No Sí ¿Celosa? Celosa, tú ¡Mi foto! Oh, no ¿Qué fue eso? Ah, una corriente Todo esto es tu culpa No es mi culpa Tú fuiste quien empezó a larvear Por favor, chicas, no peleen Vamos a buscarla Es terrible Perder la fotografía Autografiada por el Fixie más famoso Lo que será terrible es que esa fotografía de un Fixie la encuentre un humano Bien, ¿dónde podrá estar? Ya sé cómo podemos encontrarla Exactamente Haremos una burbuja y veremos hacia qué dirección vuela La seguiremos y encontraremos la foto ¿Saben por qué pueden inflar burbujas de agua con jabón? En la superficie de cualquier líquido hay una capa invisible muy fina pero bastante fuerte Si quieren verla por sí mismos, tienen un vaso con agua hasta arriba Ahora tomen una moneda y arrojenla de lado con cuidado Luego arrojen otra moneda y otra y otra Verán que el agua no se saldrá, sino que se elevará y formará un montículo Eso es porque la parte de arriba se mantiene firme ¿Por qué? Por una fuerza llamada tensión superficial Gracias a la tensión superficial el agua puede formar las gotas También nos ayuda a formar las burbujas de jabón Porque cuando le añadimos jabón al agua, la capa se fortalece mucho más Aunque eso no evita que las burbujas estallen Ok, listo Ahora debemos soplar Háganlo juntas ¡Vamos! ¡Vamos! No creo que esto realmente funcione ¡Lo logró! ¡Miren! ¡Está volando! ¡El respiradero! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Alguna vez vieron agujeros en el baño o en la cocina cubiertos con una rejilla? A eso se le llama respiradero Y detrás de cada uno hay una larga tubería llamada conducto de aire Los malos dolores y el aire húmedo llegan con fuerza a los conductos Y estos son eliminados de la casa Y si desean que ese molesto aire deje la casa aún más rápido Abran la ventana y dejen entrar el aire fresco Mantengan el aire de la casa lo más fresco posible ¡Oigan! ¡Miren esto! ¿Se atascó ahí? ¡Tómala antes de que se vaya! ¿Cómo la alcanzamos? ¿A qué te refieres? ¿No recuerdas lo que tengo? ¡Tididí! ¡Gracias, Simka! ¿Qué habríamos hecho sin tu garra mecánica? ¡Y tu fantástica escalera! ¡Entonces toma! ¡Te la obsequio! ¡Oh, gracias! ¡Es genial! ¡Y quiero darte esto! ¡Cialos, es espléndido! ¡Simka! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Qué tienes ahí, Simka? Un pequeño espejo. Es lindo, ¿no crees? ¡Oh, chicas! ¡Todas son iguales!